Habíamos dicho última parada de la sala, porque claramente el museo tiene a la vedette en el patio. Es lo que vamos a conocer ahora. ¿Dónde estamos y qué es lo que tenemos aquí en el fondo nuestro? Bueno, lo primero que hay que entender es que nuestro museo se ideó en base a la protección de lo que estamos viendo de fondo, que son las ruinas jesuíticas datadas de 1627 de un cotivo azul. ¿Qué significa cotivo azul? Cotivo azul significa habitación grande. En cada uno de los pueblos jesuíticos había uno. La principal función que tuvo al principio el cotivo azul fue albergar a aquellas mujeres que quedaron desprovistas de esposos. Esto es, hay que entender la cultura guaraní previa a la llegada del español. Ellos eran poligámicos. Al tener varias mujeres significaba tener mayor cantidad de mano de obra, ya que todo lo que significaba la producción dentro de cada familia estaba dada por la mujer. Entonces, al tener mayor cantidad de mujeres conllevaba a que tuviera mayor poder adquisitivo la familia. También el hecho de tener más mujeres significaba tener mayor cantidad de hijos y así la familia ser más numerosa y más fuerte dentro de la misma comunidad. En diagonal a la plaza y bien al lado del templete nos encontramos con el centro de informes. Por eso, aquí está Cari, que nos recibió tan amablemente y nos va a contar por qué el centro tiene historia en sí mismo desde la construcción. ¿Cómo estás, Cari? Exactamente. Hola, buen día. Bienvenidos a Yapeyú. Gracias. Como decías, este es el centro de informes. La construcción es jesuítica. Esto formó parte de talleres en su momento. Aquí se conservan los pisos, sobre todo los de acá adelante. Originales. Originales. Techos y aberturas y son reconstrucción. Y hoy por hoy... Las paredes llaman mucho la atención también. Sí, sí, sí. Las paredes tenían entre 85 y un metro de ancho, más o menos. En la localidad de Yapeyú llegamos hasta Cosa Nostra, que es un emprendimiento gastronómico que tiene más de 10 años y que ha sobrevivido a la pandemia, que no es Cosa Menor. Por eso Ale es su propietario y vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Un gusto. Nosotros agradecidos de que nos recibas aquí en tu casa. Gracias a usted por la visita. ¿Cómo inició este emprendimiento? Este emprendimiento inicia en el año 2012. Te resumo la historia. Sí. Allá, cuando era un poco más chico, a los 17, 18 años, me reencuentro en el 2012 con mi novia. Ajá. Yo en ese momento estaba viviendo en Entre Ríos y, bueno, ella tenía este lugar por parte de su familia y surgió la idea de que para poder estar juntos me tenía que venir yo o tenía que irse ella. A partir de ahí arranca todo esto. Bueno, hoy le contaba que tenía un poco de una historia de Chapeyú. Es un plato típico de acá de Chapeyú. Ajá. Es un guiso blanco. El guiso blanco, de hecho, no es de fierro, como le decimos nosotros. Con batata recogida de nuestro suelo. O sea, no tiene ningún condimento extra ni nada por el estilo. Es todo vegetal. Todo orgánico. Todo orgánico, ni tomate. Así que es un guiso blanco que yo lo llamo guiso remancero. ¿Por qué? Porque mis abuelos me enseñaron a comer ese guiso. Yo me crié comiendo ese guiso. Y la verdad es un plato típico, sano, que no se hace en otro lado. Y el remanso pertenece a Chapeyú y es un paraje cercano. Exacto, es un paraje cercano. Marisol Fagundes es la intendente de la localidad de Chapeyú. Chapeyú está transitando el segundo periodo, o sea, que vamos alrededor del quinto año de mandato de una mujer en el poder joven que a nosotros nos enorgullece mucho porque además vemos una localidad muy linda que está creciendo, que está muy bien cuidada y por eso queríamos conversar con ella. Gracias por recibirnos, Marisol. Gracias a ustedes por estar en Chapeyú, por ver y por contar un poco de lo que nosotros podemos ofrecer al turista. Desde tu lugar, ¿qué es Chapeyú? Es el lugar que soñamos. Es el lugar que soñamos para nuestros hijos, es el lugar que soñamos para generaciones futuras y por ello es que trabajamos para eso. ¿Y cuáles son las características más importantes que identifican a Chapeyú? Una es el patriotismo. En Chapeyú se vive el patriotismo, en Chapeyú se vive la libertad y otra cosa que es importante y que hace al conjunto se vive nuestra esencia, nuestra espiritualidad y eso es algo que muchas veces sentimos que podemos transmitir a quienes nos visitan. Y muchos nos visitan, un punto importantísimo en estas vacaciones de julio, que es el momento en el que nosotros estamos y ustedes nos decían que lo sienten desde los comerciantes, el gastronómico, los hoteleros, ustedes en los servicios indifensables, con la cobertura. Me contabas hoy a la mañana que te tocó abrir la iglesia para recibir a los turistas y te quedaste un rato ahí recibiéndolos. Sí, vos sabés que la iglesia es un lugar muy visitado por los turistas, pero además es un lugar muy lindo para estar porque es donde vos te encontrás un poquito con esa paz y con esa esencia espiritual que sabemos que transmitimos desde nuestros orígenes. Y bueno, yo todos los días abro la iglesia. En realidad me hice cargo ahora en este tiempo de vacaciones. Así que a la mañana abro. Aprovechamos para hacer nuestra oración. Aprovechamos para agradecer a Dios, para pedir también, porque una de las cosas que cada día cuando me levanto es, por un lado, agradecer y por otro lado, pedir que me dé siempre la claridad para seguir trabajando y la fortalecer. La fortaleza, la energía, te iba a decir, porque bueno, pocas horas de sueño, mucho trabajo, porque decíamos, una ciudad muy ordenada, que cada vez tiene más servicios y también hay una gran inversión de obras, de infraestructura importante en lo que es calidad de vida. Cuando hablamos de cloacas, cordón, cunetas, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo? Es así. La obra y el crecimiento es parte de lo que nosotros soñamos para Yapeyú y para nuestras generaciones. Entonces es un trabajo que se viene realizando ya desde hace varios años. A mí me tocó dar continuidad a muchas de las tareas que se han iniciado en gestiones anteriores. Claro. Y como nosotros siempre decimos, somos un equipo que venimos trabajando. Qué bueno que haya continuidad. Que uno no diga, no, esto quedó en el pasado, todo eso era malo. No, no tiene continuidad. No, porque una de las cosas que trabajamos mucho es justamente en la proyección. Y muchas cosas se proyectan a corto plazo y hay otras que son a largo. Y muchas de las de largo me ha tocado a mí. Por ejemplo, cloaca era algo que lo veníamos planificando ya desde hace varios años. Por ahí digo, venimos porque cuando te digo, somos un equipo, bueno, en años anteriores, me tocó estar en otro lado, en otra parte, dentro del municipio, pero siempre trabajando. Cuando estaba Adán Gaya, hoy Ministro de Desarrollo Humano, a la cabeza también de la parte de Intendencia, que es importante también poner en valor a lo que han hecho los anteriores. Así es, justamente. Nosotros venimos trabajando desde la época que Adán ingresa como Intendente y ahí comenzó la planificación. Muchos seguimos, otros han pasado, un par están con él, pero siempre trabajando el mismo equipo y siempre trabajando de manera planificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!